Hago este videíto por la antena AmpliMax de Hogar Seguro, ahí está instalada, yo vivo en Coyhaique, en mi casa, en dirección hacia Campos de Hielo Sur, que está en esa dirección, y la antena anda espectacular. La única manera de poder tener señal de internet en esta zona tan alejada del territorio nacional. Desde la Patagona chilena, junto a AmpliMax, un saludo.